Gracias por ver el video. Ahora, el podcast Gallos 100x35 con el señor Huicholo. Gracias. 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 a ver de dónde sale eso de tu gallera gracias en Puerto Rico llevarse los tres premios uno o dos hitos eso fue el con el suelo de Villalba y el mismo armador con mi armadura si usted quiere un armador de excelencia con muchos años de trayectoria cuenta disponible tarde un poquito pero bregamos ya son 65 años casi nada tú eres 250 así que tú estás bregando con gallos antes que yo naciera cuando yo fui a cuidar gallos con el viejo mío de ahí sale ya que empezamos por ahí tú eres felizmente casado vives aquí en Juanadía dos hijos varones y a los tres les gustan los gallos a los tres porque ya también yo cojo para gallera van familiarmente a tu gallera yo fui ahí completo este es el deporte verdaderamente familiar ¿verdad? que nos vamos con fraternización familia que eso es lo que nos une ¿verdad? eso es lo que nos unimos a nosotros y siempre estamos en grupo ¿y cómo se llamaba tu papá? ¿de ahí que tú sacas los gallos? eso es así mi papá se llamaba Tomás González García él dedicó su vida a la crianza de gallos de pelea y él crió un cuadro de 15 hijos brigando con gallos nada más la historia del viejo mío desde Pati San Juan para acá que bajaban para acá y todos eran víctimas de él y que era que no se dolió sí, era juicio yo era el mundo completo no era quien estuviera más de gallos perdí hoy lo que pasa es que la diferencia en aquel entonces de tu papá es que son gente que vivían convivían con los gallos amanecían y dormían con los gallos eso es así sabían las actitudes la forma de cantar como comían sabían cómo cantaban cuando iban a pelear y vi miraban en la jaula el que estaba mirando para allá ese era lo que nos llevaba el que estaba mirando de frente oye esas son las cosas de los tiempos de la gente en muchos ranchos me lo han dicho entonces pues ahí él echaba sus gallos siempre y siempre llevaba unos flojos echarlos en el medio siempre decía esto lo echamos en el medio esto lo echamos en el medio porque se pierde y como él sí sabe que mucho el viejo y y Don Rubén tu papá en realidad tu papá es el gallero no sé tu mamá también estaba entonces iban igual los núcleos de familia iban todos bien lo cargaba con sus hijos donde quiera y nunca nos dejó solos siempre nos quedó y con mucha vergüenza porque en el barrio también a mí a mí mismo le decían miren el ejemplo de sus hijos como el chavo llegó 15 y el que menos estudió estudió hace un cuarto año es algo digno que eso hoy en día los padres y los madres a veces nos llevan por un buen camino a veces nosotros nos tratan los galleros mira pero no ven las consecuencias que vienen seguramente sí que hay que siempre hay algo que hacer así yo con los hijos míos ahí ahí y aquí y ellos como dice como dice la maña a veces la maña y si usted está grande hay que respetar eso es así bueno Rubén además además de yo yo también estoy ahora hablaste de papi San Juan también te vengo a hacer la invitación que te regalamos los 70 aniversarios ya yo me está consciente en febrero y marzo son los 70 aniversarios de Cruz San Juan tenemos varias fechas disponibles no que a veces si quieren ingrebir las bancas puedan llevar participar para ver parte como está quedando el club yo no sé si hay unos cambios sí hay unos cambios le hemos puesto la fecha y sacamos los gallos seguro que nos sacamos para allá bueno allí febrero y marzo le voy a dejar la fecha por ahí para que don Rubén vaya para allá seguro que sí vamos para allá don Rubén la especialidad ahora vamos a preguntarle a Joey porque yo voy a preguntarle a Joey como este hombre llega a Villalba y le mete en el torneo de una dos y por poco se va a verte eso a mí no me está extraño porque eso lo ha hecho don Rubén tiene una trayectoria en los gallos tiene muchos éxitos tiene muchas cosas muchas muchas experiencias y a mí no me extraña que lo hubiese hecho por poco se llama la estreprende y no me estuvo extraño porque siempre han criado gallos buenos los cuidan bien los arman bien ellos van a ganar ellos van siempre positivos a la calle van en familia y el positivismo es bien importante en este deporte como en cualquiera ese positivismo ellos se lo transmiten a los gallos y lo que siempre lo hacen de que yo entre aquí las buenas vibras se sienten de los animales las familias los hijos él cuando los recibió siempre se siente la buena vibra la humildad la sencilla que te caras ¿cuándo te vamos a ver por ahí en cruzada bueno ya para el próximo año ¿estaremos ahí otra vez? no ya estamos en este año el 24 cuando llego es ya mismo que va a aparecer ya mismo ya 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 y el teléfono tuyo que la gente se pueda comunicar 787 238 0012 ese es el número de Rubén González y usted puede llamar después de cualquier hora o después de después de las 7 de lo que estamos durmiendo está hay que decir que estamos hasta la 10 de la noche ah pues ahí está el número es 787 ajá 238 2-3-8-0-12 también 4-14 46-61 Efraín González es mi hijo ahí está Efraín González Junior y el papá eso oye Efraín y vamos a empezar de la de abajo cómo cómo tú llegas a enamorarte vi una foto que me enseñaste de los gallinos cómo que sale tú voy a empezar con los gallinos fue tu primer gallo cómo fue la historia no este ya yo estaba corriendo desde que tenía 3 años aproximadamente pues ya estaba ya estuve en los 2 años el retrato con el gallo desde ahí yo comencé a estar detrás de los gallos a los 5 años 5 años yo fui con mi viejo a cuidar una banca de gallos de 75 en que estaba al pueblo donde le cuidaban a Pablo Velázquez el papá de José Velázquez yo a don Monche Bonilla que después preguntarle a los hijos de él a don Millo Polón que era el dueño casi por un día entonces pues yo tenía 5 años ahí había un señor que era el del carro público una vez a las 5 de la mañana allá en las minas yo iba a los campos allá arriba con mi viejo y yo iba allí con 5 años a limpiar 75 jaulas que se cuidaba en jaulas no era 75 jaulas trepando un balde cuando terminaba ahí iba para el gallerín a correr a 14 y 15 años cuando se corrían a 50 los naturales y 40 los postizas de ahí yo vengo de ahí 25-30 minutos de mañana desde ahí yo rompí con eso después pues seguí todo el tiempo con mi viejo mi viejo preparó sus jaulas en su casa y ahí le ganó por los gallos él le cuidaba a toda esa gente y todos esos fines de semana que se jugaba a veces los sábados los domingos ese día que se jugaba pues él echaba a su gallo en la funda ahí vamos a las 5 de la mañana yo trepaí y por ahí gallera adentro íbamos allá a Oroco íbamos a Junta cogíamos todas las galleras de Puerto Rico y donde quiera gracias a Dios ¿y los gallinos dónde salen? los gallinos vienen eso fue un jueves en la gallera crestuidenia de 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 donde el dueño de esa gallera entonces el dueño y esa noche pues él diseñó un gallino negro muerto escoso pinto al al viejo y el viejo se prestara y él le dijo que no porque ese gallo lo habían llevado para 3 semanas para José Manuel gastar un pollo y él le dijo que si no le prestaba el gallo iba a volver más a la gallera pues cuando el viejo se fue ahí se le echó en la funda toda la semana y por entrega para atrás tenía la gallinita preparada una gallina negra se le echó se le echó se le echaron 3 2 machos y una funda le llevó el gallo le llevó la pared se quedó con uno y me recuerdo siempre que aquel dominguito que él arrancó para gallera y me dijo joven que está pendiente que no se me expliquen los gallos pues mira decirte eso decirme eso él salió por aquí yo me arranqué pues yo creaba aficionado yo creaba solzales y cuando yo vine para atrás el gallino negro estaba aparatado me cogió y me dio una clase peda para aquel tiempo pero yo una barita de guayaba coqué y yo y que si hay que son 7 y para adelante seguimos y nos convino me convino una peda de ahí donde vienen esos gallinos exactamente lo cogió para padre y con pie echarle esos gallinos me acuerdo los primeros que echaron salieron como con los ardillas y los echaban donde quiera esos gallos de esos gallos le daban vómitos le daban un golpe eso parecía y por ahí seguimos y esos los peones de aquí mismo desde el área o los tejones de afuera el doctor la mañe estaba ese gallino doctor la mañe de mayagüe la mañe la mañe la mañe la vía entonces hasta el día de hoy que ya tengo 68 llevo 63 con ellos 63 años toda la vida no te dejan que era un gallino yo eso ya se los compran yo creo que a él se los encargan a él le encargan necesito tantos gallinos y él los canta imagínate usted como es yo vi unos videos ahí vi unos videos ahí ahora mismo que cuando yo me enseñaron una pelea no va a tardar los dos minutos no por la escuela segundo porque las pones bien vamos a tratar de que le den escuela a alguien así está es una persona que yo admiro mucho de toda la vida yo siempre estoy para el que me decís y yo no para eso nunca soy negativo la juventud ahora no sé cómo tú comparas cuando vas a la gallina que tú me puedes decir al respecto a la juventud que no va a votar los jueces de valle por lo menos en mi caso yo he visto que la juventud es bien deportista pero ha perdido lo que es la esencia esencia del gallina exacto hasta hablame un poco de esto mira yo he estado en muchos juegos así hay muchos jóvenes que yo soy veterano yo lo consejo mira este deporte es un deporte de caballero y bueno esto no se llega a ningún lado pero ahora mismo el día que yo estuve en la guagua por allá estuvimos allí echamos gallos yo le maté un gallo a ellos de allá arriba hay como que sí como volvimos a la mano y como pues y nada así que hay gente que son más personales estamos con ese caballero y para hacer amistad yo le digo a todo el mundo yo le voy a con amistad esa amistad esa amistad es donde quiera estar mira yo yo he estado en sitio mira donde estoy en la lungadiza en Urocovi y yo le vendí un gallo cenizo a los negritos de allá de Eloisa ajá y gallo cenizo gallo cenizo me gritaron cuando fui para allá era gallo ahí tenemos el gallo eso es especial yo fui a salir a uno cenizo que yo eché dos con quinientos y yo tenía el cenizo yo le di con dos mil pesos y se los casaron cuando eché los dos mil yo eché los dos mil con quinientos y el otro también entonces pues estoy después un día estoy en el Daja Centrado en la Palguera y los dos que vienen para acá me dicen tú bien para acá estoy yo entre los Jóvenes y yo le di sí nosotros ya muy bien ahora lo que conseguieron y qué pasó tú me vendiste un gallo en Villalba a nosotros una peli en el Coliseo de Villalba tú me vendiste un gallo a nosotros que lo cegaron y nosotros lo compramos los mejores gallos que van a pelear a Irla Verde son los hijos de ese gallo y vinieron nosotros lo compramos como seis más y ahí salen los gallinos y las madres que estás usando ¿dónde vienen? las madres pues hay que decir más y más y más el viejo mío pues le gastó a a González le gastó a como este Nelson a a a Freddy a Freddy Rivera y a Freddy los gallinos y de ahí fuimos sacando gallinas y sacando madres y cruzando con los gallinos y por ahí hemos seguido esa línea que ahora que vamos a ir cruzando vamos a entrar en el tema que te voy a hacer la pregunta ¿cómo se te hace más fácil a ti? ¿tienes el gallino que te den gallino o las gallinas que te den más gallinos? ¿quién te da más gallinos? ¿el macho o la hembra? ¿no? te voy a hacer los gallinos porque tengo un gallino allí que tú castas siete y te das cuatro gallinos y las gallinas tengo gallinas que te los dan casi todos gallinos dos dominantes dos dominantes dos dominantes los gallinos todos tienen los gallinos ¿cómo mantienes la línea muchos castores que yo he ido a las casas muchos embrilean ¿tú crees en el embriido? no creo en el embriido nunca yo no creo en el embriido ¿no te gusta? yo creo que no tú te vas 50 y 50 vas dejando de cada cama es la cosa voy cruzando y con esto de tanto año bueno cruzo con el otro cruzo con aquel porque yo creo que esta familia es fan de que se casan primos y cosas y a veces puede salir hijos que no exactamente yo vine muchas familias que se casaron entre ellos unos salían sangridos y en eso el hijo me le gusta el que está que a veces uno hace los cruces para descubrir que carga exactamente si tú tienes un gallo que te da te tira a la pared él es el que produce dominante está con una gallina regular te lo da tú vas 50 y 50 y vas buscando el ojo clínico es la cosa para acá cuando te he leído la hostilidad eso que dice la hostilidad y lo vi por ahí uno que dice estos rubios esos gallos son especiales también también cargan de gallinos en la bruma también no no otra línea aparte eso es otra línea aparte otra línea aparte y eso nació mira cómo nació el pollo una gallina un pollo estaba suelto un pollo fino estaba suelto entonces pues se creció solo el pollo para cogerlo eso tú lo veías y volaba y volaba hasta que llegamos a la sal pero de eso lo tiramos tiramos ese pollo pues ahí metimos gallinas después lo llevé y lo echamos con 500 en un torneo en guayabal lo echamos ahí y ahí se quedó papadre mató limpio y ahora mismo están jugando los gallos en el coliseo Villalba ¿qué te ha parecido Villalba las nuevas instalaciones se le ha dado al área azul un cosa espectacular que está un cliente yo lo mismo están viendo para allá y esto va a tener que no el que quiera jugar el gallo y estar en un sitio bonito tiene que venir al coliseo Villalba tiene su barra tiene su restaurante allí sale te pasas allá comes allá y ahora tiene una de esas muy hermosas a veces ahora mismo hay unos van a tener unas habitaciones para que se quiera quedar también va a tener su casino también por allí creo también también sí tú puedes quedarte por ahí ya me estás jalando la gente aquí vamos a tener que hacer algo yo seguro que sí el que quiera disfrutar y venir voy a venirse aquí voy a venirse acá a Villalba para que disfrute ¿cómo te va con la marca? tenemos un VIP también para ti para ti ¿y cómo te va con la marca Caribe? muy bien ¿tú que vienes de la época de Isla Verde de la marca nacional Isla Verde? y la burra vení a marcarme acá está trabajando la marca Caribe está muy bien muy bien está luciendo que cuando tú lo llamas está ahí hay veces que hay que esperar que a veces te pasan los pollos Juan es una de las personas de muchas personas apoyado en este proyecto de la marca Caribe desde el día uno desde el día uno sin fallar bueno aquí vamos vamos a presentarle al público los gallinos gallinos ahí negros pintos ¿eso tú lo conoces Juan? no es esto yo lo conozco ese yo vi el vídeo ahora este es un asesino como que yo lo casté y esa es la especialidad de la casa el que lo vio pedir disfruta de él porque lo que duró fue dos segundos la pelea no es que son gallinos y bien hechos con el cuello corto con el cuello corto y te das esos colores a dinero yo vi lo que yo tenía también de colores usted te quedan negros hay blancos hay los que te vienen más negrecitos ¿qué más colores tiene este? tengo negros tengo cubios 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 sí pero sí ok quiere hablar también tú vas a casa y en casa no hay un gallo picón allí tú no ves tú no ves un gallo picón allí allí un muchacho mira con la sabiduría tiene un gallito y yo que está entro para acá la brisa está haciendo daño no son perros va y los coge así pero ¿qué es lo que tú vas a hacer los gallos? este animal se trata con cariño con amor los pollitos tú los marcas tú sabes que hay pollitos tú sabes que hay pollitos tú sabes que son medio mal no tú los ponen ahí sí tú tú es que estás haciendo sacrificio con ellos ¿por qué los vas a matar tal? mira yo es gente que veo que los cojan de esta colores y el gallo no se coja así ahí tengo un corto para cogerlo y tú me dedicas yo me levanto aquí y ajanco allá abajo y esos animales yo voy y checo pollitos comida agua los ponen las manos siempre yo conozco mucha gente que le ponen música no no le he puesto música tenemos que traernos para que nos ponen música aquí porque nosotros siempre estamos aquí metidos música eso sigue cuando el lechoncito todo sucede allá dentro yo como oye yo vi estos estos gallinos merezcan ver con por eso que tienen si se puede decir bueno ya tú se sentí un baño que para nosotros es un privilegio exactamente la alimentación como tal que es lo que tú le damos gallos además de vitamina como es el procedimiento que tú lo comas pero en esto en esto especialmente es el alimento mira esto que yo comí garbanzo huevo leche índula eso no pasa de grasa es la cosa el garbanzo hace grasa y el huevo dice que no tiene grasa y el maíz y el maíz picado joyón usted mismo lo muele o si viene por lo adicto pero ni lo mojo lo verteo lo verteo tampoco lo mojo no solo no solo mojo mojarlo sería trojengorda seguida de verdad y la clara del huevo trojengorda las millas yo me tiré con esa situación y gracias a Dios y estos animalitos pues que le meten la pata ya sabes van con las espuelas tienen las espuelas casi llegando al de abajo y los ojos chinitas eso es lo que mucha gente lo busca mira a ver la armadura si este si te llaman si este si te llaman este no lo venden ya dijo Dios que no sube ya dios quiero que no se vende mira por lo de frente esta es la armadura como es que va a ver la armadura vamos a explicar la cita aquí explícame explícame aquí como que vuelva a ver como es la arma a los gallos dime donde tú a los nuevos por ahí el gallo tiene este hoyito aquí este hoyito tiene que alinar como el huesito con el huesito de la valla y eso no falla de verdad cuando tú pones la pata derecha o el ángulo o el ángulo ahí ves que sale que sale de aquí y la punta de fuera y la y muy para tiradita ella tiene su ángulo exactamente para que se lo va a dar para que va a estar si es verdad es la posición es la posición y que no se mueve y no se mueve para el mismo ángulo es la cosa como dice los viejos antes antes cuando armé el último te voy a poner esta para cuando pique aquel te voy a poner esta para cuando pique aquel así que ahí tienen los buenos conocimientos que está dando aquí don echaron 5 gallos en el torneo en el torneo de Villalba ganó los 5 y quedó primero y segundo y en la primera banca hicieron 3 minutos con 3 segundos con el minuto reglamentario o sea los gallos pelearon un minuto un segundo entre los dos y en la segunda banca hicieron 5 minutos con 4 segundos bueno yo me atrevo a decir que mucha gente han venido acá están yo a ver igual de ti y mucha gente han venido a buscar gallinos y los han sacado pero no dicen que usted no pero el que para eso está hecho este programa el día vamos a enseñar otro gallinito porque tiene el proceso para que don me hable a mí de el otro gallino echámelo para acá tenemos otro gallino ese espíritu ahora viene unos rubios rubios pero este está en procedimiento este está para que se se pone negro pati cariaco este tiene como 10 meses este te haría con trinidad este te haría con trinidad este es de los gallinos viejos de antes este es del gallino viejo viejo pero con trinidad ahora con la línea que te dije los trinidad ok y son de rubios también o gallinos rubios rubios la que usa el gallino que es el gallino o el gallo que usa porque se hagan gallinos 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 los dos este hijo de de un gallino negro yo entrevisté a una persona que te conoce a Paul y Borio que es amante de los gallinos y habló con él y dice no si yo conozco a hombres pues son amantes de los gallinos la nobleza oye tengo presionado y yo veo cojo un gallo aquí los que están allá en trajeli conmigo salen colando el paquillo y estos se quedan ahí ya tiene para el trabajito tiene como tres cajeritas o estamos dándole poquito a poco lo que va a caer lo subiendo ya están desgrasando y papu o tiene si tengo papu si no yo se la he hecho este no tiene papu tengo un papujito que está por allí hermano de ese que he hecho él el papu está por allí el papu o jugo ahora que tú tocaste las líneas de gallos cuáles son las líneas de gallos que más te gustan a pesar que ya vamos a dar el gallino que ya sabemos que hay expertos en gallinos que otro tipo de color el gallo o jugo en casa tú vas y ves pero la mayoría son jubios es jubios ahora tengo una gallinita buriquita eso está pescado eso es para que no te gustan exactamente la pluma es que no te agrada mucho no te agrada mucho pero pero los buricos pero ¿qué pluma no le agrada? ¿qué te gusta? a mí después después los cante yo todo me agrada después que canten todos los gallos eso a mí me agrada oye ya digo el único gallo que tiene canción no le gusta el gallo pinto y es el que tiene la canción de Andrés Jiménez Andrés Jiménez tengo el probador si usted supiera que la la pluma favorita de verdad yo no lo sabía esa es mi pluma favorita también cenizo ahí está tranquilo en nuestra familia Daniel que nosotros Guayal tenía ahí las pintas Daniel Guayal ¿un 20 años joven? sí entonces le cuido mucho a él a usted yo le eché unos 500 ahí en el posto ¿y dónde estás ahora ahí en donde voy a Villalba voy al posto voy a ¿cuál es el posto? es que yo si me invitan para allá bueno ahí está están marcaditos todo eso están marcaditos ¿qué no voy a poner un rato así? bueno muchachos volvemos a repetir el número de dos Rubén el número telefónico tuyo para que la gente 787 238 466 61 Efraín González si ustedes quieren coger gallos de calidad de Puerto Rico porque ya hemos presentado a Pablo León por las más anteriores hemos presentado a mi jefe presidente Cruz Aguas que es Jorge López y a usted que también le encanta la gente yo no tengo el año pasado vamos a empezar este año que vamos allá el hijo el hijo el hijo debió gastar gallos para competir con no no la idea es eso que salgan a reducir la gente ustedes que tienen trayectoria mucha gente no lo conoce ¿por qué? porque los facebook no se ponen pero ahora con estos programas que se quedan ahí guardados usted va a tener tiempo de visualizarlo seguro y la gente va a llamar seguro que sí ¿de cuántas quedas más o menos usted los vende cuando están gallinitos de dos marcas después después se van se van no es precio de tu acaso no se dice por ahí porque los gallos tampoco se van la trayectoria el trabajo oye y tu esposa la vi por ahí Nilsa ¿cómo se llama Nilsa? Nilsa 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 ella es prima de los dueños tiene que portarte bien ahí no puede ser mal no no pero yo llevo allí y ellos me piden la bendición ellos conmigo las nenas que están allí me piden un abrazo un beso de eso se trata Nilsa Nilsa están hablando de día aquí bueno vamos a ver si es verdad dice que usted cocina bueno yo tenía aquí el hijo me puso el terreno allá yo tenía todos estos y yo los gallos aquí aquí era donde los cuidaba toda la puerta esto es familiar de mi trayectoria de esencia cultural mensaje que le quieras decir estuvimos peleando y estamos todavía en esta situación mensaje que tú le quieras dar al mundo entero decirle mire yo creo que es una cultura una tradición familiar yo pues te voy a decir principiando con mi viejo para el que le interese y vea lo que es el deporte épico en la escuela que me escucha bien y me el viejo mío crió 15 hijos 15 hijos y nunca trabajó con gallos 15 hijos y nos educó y al que me gustó tiene 4 años y tantos años grandes y todo que la gente nos ve y van a decir como dicen por ahí la noticia es un maliente no 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 es la forma de poder expresarse el otro día yo escuché yo citricas criticando es que se equivocan esta es una cultura esta es la cultura de nosotros desde que nacimos y yo le digo yo que abrí los ojos cabrían entre los gallos y dije ya tengo 68 y mire aquí estoy con los gallos y yo cuando dijeron que iban a quitar los gallos y ya te dolió y yo no podía caminar pero tengo un agradecimiento bien grande a Wanda Vásquez gracias por por tenernos aquí con nosotros donde querés que estés vieron muchas personas más que habíamos lo tengo que decir públicamente sin ideologías políticas repite y todo eso cuando yo entrevisté a Rafael Hernández le digo a Rafael Hernández que la el bienluisi va a apoyar el deporte de gallo estamos que estamos los políticos que vienen ahora no importa qué partido o sea como es el partido de uso así todos somos bueno tienes que dividirlo entre la cultura la esencia de nosotros porque en otros deportes otras personas los americanos mirados casas de una cosa no quita la otra pero los trocas tú comer los pollos eso no han matado así mismo ah bueno entonces ¿por qué critican la jugada de gallo? bueno yo vi la gallera del cruz a Juan que me acordó de los tiempos míos que a un señor lo mataron o sea venía un gallo en las 3-4-1 y el tipo fue atrás lo peló lo metió en una bolsa de plata y dijo dale para casa y me acordó mis enseñanzas porque el tiempo dante ustedes no lo metían nada nada ¿qué médicamente tú le das? y yo no meto nada una paquita de aceite de bacalao y un gallo a mí mierda y tu vida más nada más nada y la gente gastando por ahí dos meses más o menos de tarde en poner de pelea un gallo yo estoy sinceramente uno se pone más rápido y todo con tiempito son bien diferentes uno se puede poner en siete semanas otro se puede poner en dos meses así diferente la crianza la crianza en ellos pues eso es muy importante ahí es donde está lo esencial de ellos sí el que tú veas con un no esa la cabra ahora mismo mis pollos de rojeón tú vas a tirar aquellos pollos de jejón que están en rojeón y te dicen que ellos están de pelear la papa yo soy guián yo en eso soy estricto hasta el momento y las de paracitas me suaga dos meses el gallo es paracita por primera vez a los quince es paracita los paracitas en quince días más y después nada más tiene que hacer después lo dejaste tienes un granito por ahí y se lo echa de agua y se lo echa para la molleja mantiene la molleja limpia y no tiene no tiene sistema riego exactamente seguro que sí pero no lleva muchos años bregando con los gallos y eso ahora viene mira mira esta gente este sí que sí lo ve este año pasado lo eché el año pasado en los muchachos allá en este periodo de río piedra con quiniano de la calle de mi amigo le mando un saludito a quien este 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 con dos hermanos con dos hermanos y y entonces salió con salió con 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 un amigo que fue aquí para allá y este salió un cliente tienen un gallo que echar aquí oye cualquiera que la ve dice que es papo le están afeitando la entonces se lo eché con quinito a él le partimos la venita por aquí yo pico para allá lo tiro para allá yo pico y se lo mato con quinito tenemos que hay muchos que son expertos en gallinos tengo un amigo que se llama Miguel Grana mando saludos de Miami que le encantan los gallinos ese es enfermo de los gallinos así que si Miguel tú estás viendo esto usted se encuentra en el pueblo de Guadía así que tú eres amante de los gallinos aquí estamos bueno muchachos tenemos una jugada tiene un ser que es el día 2 y 3 está con la invitación que se hace 2 y 3 de febrero va a haber un evento grande va a haber un evento grande en la muda donde hay hay una bastante banca vienen personas que les gustan los gallinos y vamos a estar trabajando ese juego dos días corridos el domingo se va a jugar la gente puede participar contra ellos con postas de dos y un día adelante por tarjera el 2 y 3 es el torneo y el día 4 que la gente puede jugar los domingos la gente puede jugar abierto con los que vienen del exterior hemos sido gracias a la aceptación del público yo llevo 6 en cambio las cosas cambian poco a poco y todo tiene su lugar su tiempo seguro que sí uno si te ajo en esto el que cuida a gallo en esto pues este a mí este Oscar Calderón que son muchachos es un almadio yo aprecio mucho pero si lo dejan por la puerta se llevan dos o tres en el porchillo tiene caído los tuyos eso yo lo sabía este Junior Cidrista voy a sacar un dinero para regalárselo a él no y a la hermana que toca con los gallinos Berusca Berusca sí que le gustan los gallinos si ese es más bravo cuando armó en el torneo la casualidad que me cayó uno de él lo maté en tres segundos me mató el mejor lo mató lo maté en tres segundos también bueno mire están habiendo un armador de excelencia don Fubén si usted va para la gallina y ve a don Fubén si quiere un armador segura un arma con amor con tranquilidad con fe con sabiduría con sabiduría y con esencia el pinto para dedicarme a Andrés Jiménez ahí tenemos un pinto también tienen un pinto pinto papu también tiene especialidad de papu es para dedicarme a mi hermano Andrés Jiménez ahí está ese tiene canción este es papu esto cambia de color no se quedó pinto largo pinto hay gente que le gusta este tipo de gallo este gallo es para allá pero no es julio tiene julio pinto el payo es negro y la gallina es julio está como 3-2 por el gallo oye esto tiene las espolas bajitas no no eso es esencial mi viejo el gallo cuando la espola es pegadita son para allá las espolas y así es a la canción de Andrés Jiménez parece que te está oyendo me está cantando cuando dice la canción de Andrés Jiménez es la muda a 8 de mañana hasta la 1 y te ha ido bastante bien la gestación de área azul central este o este y en mi gallera cruzado yo trabajo han ido mucha gente por la marca de cariño todos los días y cada más y más personas que llaman interesados en marcar con el trabajo yo quiero aprovechar esto por ti para agradecerle a todas las personas que nos han apoyado que de verdad yo nunca pensé que que el apoyo fuese tan grande como el que he venido hasta el día de hoy de verdad que estoy muy muy agradecido y siempre trabajando dentro del deporte que es nuestro norte como yo le digo la nueva alternativa para jugar él es un juez de mucha calidad nosotros somos jueces experimentados de mucho tiempo que es más que nosotros vemos los gallos pelear y sabemos que la gente confía en nuestro trabajo siempre va a haber alguien en todo tipo pero nosotros debemos seguir si tú ahora mismo yo ayer me lo hago bien peculiar que vi muchas caras nuevas incluso a Juan y tú sabes cómo me di cuenta que no me dijeron que no me dijeron las galletas porque mira ¿dónde queda el baño? ya yo sé que nunca había ido ok vamos a ir a unos comerciales que nos ese era el mago el que quedan ahí no sé que eran ahí mansidios mansidinos bueno muchachos todos aquellos estaban preguntando ¿dónde Wicholo sacaba las camisas esas bonitas exóticas para cualquier graduación fiestas bodas pues mire en Barbas Club ¿dónde más? en el pueblo de ahí bonito 939-400-6093 y en Ponce 939-478-4932 ¿dónde las vas a conseguir? en Barbas Club donde tu amigo Wicholo saca tus camisas para el buen vestir bueno muchachos si usted va para comerío y se encuentra ahí que le hace falta un medicamento algo de repente tienen que venir las farmacias aliadas Medical Solutions Barrio Palma en Comerío teléfono 787-875-7016 tiene una emergencia en ese pueblo o está cerca desde ese pueblo vaya a las farmacias aliadas Medical Solutions en el pueblo de Comerío teléfono 787-875-7016 bueno mis amigos galleros gente que nos escuche nos ven por este programa Barreto Best Block en Arecibo los mejores bloques del área norte muchachos se acabó la espera 787-878-6171 donde más en la carretera número 2 en Arecibo Barreto Best Block los mejores bloques para construcción jaula casa cualquier construcción que usted tiene que hacer de jaula de animales búsquelo en Barreto Best Block los mejores bloques del área norte bueno muchachos si usted se encuentra en el pueblo de Dorado tiene que conseguir las farmacias aliadas Dora Care Pharmacy al teléfono 787-278-3300 en el pueblo de Dorado también tiene el número telefónico 787-278-3301 cualquier emergencia que usted tenga que usted esté en la playa o le pase con un negocio se quedó sin el cajo se quedó pero necesita un medicamento de emergencia no deje de visitar las farmacias aliadas Dora Care Pharmacy en el pueblo de Dorado bueno muchachos si usted se encuentra por Santa Isabel usted tiene que ir al restaurante El Carnaval de nuestro amigo Manía eso es el 787-236-9111 comuníquese con ese restaurante que es El Carnaval 787-236-9111 y lo va a atender a sus atentos empleados comida exquisita un ambiente familiar junto a su familia no deje de visitar El Carnaval Restaurante en Santa Isabel Oiga Monsacho mire quién está aquí este anuncio de Comerciales Manos Barreto la ferretería en Lara 787-897-4444 y 787-898-2386 ese es en el pueblo de Atillo y el 787-395-7666 en el pueblo de Arecibo mire que tienen tres ferreterías equipadas para todo tipo de necesidad de su casa de su carro taladro bombillas luces hay de todo en esa ferretería en esos tres pueblos pueblos de Lares Atillo y Arecibo donde más comerciales hermanos Barreto muchachos aquí estamos con la farmacia de Jardines de Naranjito Puerto Rico con el teléfono 787-869-8747 donde usted si está cerca en el pueblo de Naranjito pueblos limítrofes necesita esa farmacia que pueda conseguir todo para la salud una necesidad de su hogar cualquier cosa vaya y visite esa farmacia farmacia aliada Jardines de Naranjito con el teléfono 787-869-8747 bueno muchachos si usted encuentra en el pueblo de Morovi necesita algo para su mascota comida para el caballo todo tipo de equipo muchachos eso está equipado allí en Agrocentro la mascota y de todo teléfono 939-267-7465 y el teléfono 787-327-5163 Agrocentro la mascota lo que necesita es para tus javes animales perros gatos caballos y todo equipo que pueda necesitar en el Agrocentro la mascota en el pueblo de Morovi su propietario Nelson y Ricky así que lo que conoce por Ricky tallo los esperamos en Agrocentro la mascota bueno mis amigos estamos aquí con ASN Security System para información 787-412-8703 ¿con quién? con el señor Antonio Salgado corre toda la isla muchachos en alarma problemas de electricidad contarte cámara así que no deje de llamar a ASN Antonio Salgado su propietario y lo va a atender personalmente 412-8703 bueno muchachos se te acabaron el momento de pensar en qué movimiento de tierra vamos a hacer con qué equipo pesado mire hay una compañía que se llama el señor Kiki Brinoli presidente en Quindan Inventory por Puerto Rico usted necesita una excavadora un bocat cualquier equipo pesado ese hombre lo tiene llame aquí Kiki Brinoli muchachos no pierda el tiempo 787-375-4943 hey bueno muchachos ahora nos movemos al Ceresal ¿dónde queda esto? en Río Piedra este negocio es atendido establecido hace 45 años atendido por su dueño y hijo segunda o tercera generación en especialidad en las empanadas lo llaman la casa de las empanadas ¿dónde? calle Amarillo en la percepción de Ceresal frente a Jimmy Cruz ¿dónde? en Río Piedra teléfono 187-763-6128 dueño señor Papito Ramos en el Ceresal de Río Piedra bueno Río Piedra esta pregunta popular vuelva y el dique va a aguantar el gallo para que la gente se donde usted pone las espuelas tiene un ojito en la pata aquí en la rodilla en la rodilla tiene un ojito en una zanjita en una zanjita ese ojito tiene alineado con el huesito con el huesito y si cuando te vean por ahí entonces tienes que bajar a la jornadía a la calle de John y que te aguantas los gallos para que ellos vean como tú las pones pregunten a ti como es que va y este papujito indio este tiene trida este tiene trida así con una papuita ese yo vi pelear con el mar que Don Puber lo vendió y es uno de los mejores gallos que yo he visto pelear tiene un ojo mínimo porque tiene papu pero este ¿de dónde sale papu? de dos que le trae eso de papu esta línea es un pai Tony Guzmán que el pan descanse de unos papus que tenía papu Guzmán y hasta ahora ha resultado por lo que yo he echado gallos muy buenos si gallos también tiene papu ese pollo yo lo tenía y me tapé la boca con mil pesos y luego bote a los gallos y se lo han matado y los cinco me chocó a un gallerín y cuando le dieron el último trabajo saqué una chat y me picó y no me di cuenta le llevo un ojo le llevo un ojo y yo salí llorando el gallerín Efraín te insultaron el papu está tuerto y el gallerín vete a sacarlo lo tenemos que ir allí y echarlo en la gallera llegó para allá se lo casó por casualidad a Jafita y me dice muchachos se cañó y se cañó y se derogó levanta el cabrón y después voy a echarlo otra vez y lo pasé con un señor creo que fue de Oropovi con 200 pesos cuando le soltaba aquel gallo que se me telemán cuando le dió y yo con este papujito ya lo dejaste no pues el chavo público así grande yo no fue con un chavo con un chavo lo sacó de aquí y lo cogió hasta allá mataba y ahora tú dices ahora vamos a gastarte ahora vamos a gastarte porque el pay de ese gallo va yo muy va yo la gallina papujita y este es especial y así mismo sí ahora mismo tengo unos ciegos unos ciegos que y pisa gallina está bien los ciegos ese es el 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 y cuando va a echar comida se tira y ciego ciego después en la última se gaba y así pico y mató que bueno oye yo a todos los castadores les he hecho una pregunta bastante fuerte también pero si tú has visto los programas que yo he hecho pues creo que siempre hace la pregunta siempre hace la pregunta usted tiene tres siglos este caballero es un hijo también hermano hermano hijo si tú algún día te fueras a morir en quien tú dejarías tu herencia de gallero tus líneas mis líneas mis dos hijos porque los dos ellos los harían unidos los gajeros antes tenemos este ganchito aquí como digo yo aquí los mujeres compartimos entre los hijos familias siempre estamos unidos en la familia y y ver a yo pues yo a veces era igual yo era igual siempre ustedes siempre estamos unidos búsquenos siempre como nosotros estamos unidos y cuando usted viene a buscarnos nosotros para estar aquí estamos nosotros para ayudar a ustedes siempre eso es ley de vida eso es así nosotros habíamos unidos y con respeto mucha vergüenza y nos dejaron ese regalo a nosotros que los hermanos nosotros siempre los quise siempre estamos unidos esos sobreviven todavía cuantos los quise 13 bastante duran bastante si la familia es bien duradera si se cuida o lo cuida pero eso es un duradero mi abuela por parte de la vieja murió de 114 años y la vieja la abuela mía por parte del viejo murió de 114 la madre de de la mami murió de 98 el viejo el viejo el tomaba caballo la gente es artista eso y esa familia el tomaba mucho caballo y cuando eran arico se tiraba encima cuando estaba el viejo cuando mataron el pecho y murió entonces el viejo mismo murió en el 86 mami murió el otro día el 98 esperemos que usted dure por lo menos 100 y pico vamos a ver hasta donde llegamos ya yo le dije al mismo que el día que el día que yo muera el chico lleva en la guagua dos jefones con dos a pelear eso siempre lo hemos hecho los galleros son una esencia de nosotros yo le iba a decir que sigan sigan el camino que llevamos que llevamos un camino muy lindo desde que nacimos hasta que lleguemos al final oye yo a ver tú conoces más joven que yo tú conoces estas personas así en este deporte cómo cómo te sientes cuando vas a tu gallera que vas a contar la familia completa un orgullo a mí que compartir es un placer siempre cuando tú me preguntaste a mí yo no lo dudé ni un segundo yo se lo dije de primera don Juven González bien conocido en la realidad de nosotros bien conocido y bien tenido que es un ejemplo dentro y fuera del deporte como deportista como persona más todavía más todavía Juven que te gustaría decir en el deporte con tantas aspiraciones cosas bonitas nuevas que te gustaría que se hiciera en el deporte ahora por lo menos volvimos a casar a las 11 yo me sorprendí porque me dijo que los domingos a casar a las 10 a las 10 digo al público que van a jugar a las 10 seguro eso es muy importante que el pensar a las 10 es un pensaje cómodo y se vivimos los tiempos de antes exactamente el primer tiempo de antes cuando nosotros vamos a que tenga gente en el café como era claro el tema de café y la sopita para tener de gallina en el país bueno yo voy tiene la encomienda decirle al dueño cuando juega vaya a su vida a su vida de la gallina el país que eso siempre es uno fallado en la gallina eso estaba en el día antes quiero decirle a los jueves que ya fueron los ganadores del segundo día del torneo tienen un un vale de 100 dólares en el restaurante ya de la gallina oye tú no sabías eso ustedes van y nosotros somos los ganadores del segundo día y tienen un vale de 100 dólares en el restaurante ya tiene que llevar a todos los que quedaron en primer lugar de cada día se les dio el vale de 100 dólares ah bueno eso es muy importante y aprovecho esta oportunidad para agradecerle a todas las personas que nos apoyaron en el torneo este que pasó del pollito de Villarba creo que fue un poquito rotundo esto nunca se había hecho en nuestra área un torneo así tres días cogido lleno lleno mucho gallo bueno mucho pollo les digo que yo me sorprendí de la calidad de pollo que hay en nuestra área de verdad y todo eso que vinieron gente a competir de gallo vino gente que yo y bajaron por ahí que conocí ese mismo de conocerla todo el mundo dio lo mismo la calidad de pollo que peleó es una cosa impresionante estamos jugando miércoles vamos a empezar a las 4 cara a cara vamos a empezar el domingo este próximo domingo que viene el 21 a las 10 de la mañana y próximamente comenzamos el 29 lunes con la jugada por tarjeta en el área azul para que todas las personas que han marcado sus pollos y a los que les gusten jugar su bello por tarjeta pues tenga la oportunidad de jugarlo en el área oeste pues está el club de Mayagüez que juega por tarjeta el área norte pues tiene al club de San Juan y a Tillo y ahora pues nosotros en el área azul pues vamos a tener también para darle la oportunidad a las personas que deseen jugar sus gallos por tarjeta que puedan jugar vamos a estar empezando el lunes 29 de enero ahora recibiendo los gallos hasta la 1 de la tarde oye Joey teléfono tuyo que la gente 939 217 8624 939 217 8624 pueden llamarme a las 24 horas del día así que yo me uno a la oportunidad que me ha dado Joey también para marchar de la manga Caribe vamos a estar mañana en San Juan de la 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y si me llama me quedo un chatomago y estoy confiado próximamente ya la semana que viene vamos a empezar con el otro muchacho el otro marcador ya tenemos todo el libro de Bilibilito si para Carlito se va a unir a nuestro equipo de trabajo de la marca Caribe si que Carlito está trabajando en la área este con Nahuabo Nahuabo en esa área también y que uno seguimos expandiendo y nosotros lo que queremos es hacer nuestro trabajo mejor con el servicio que nosotros le damos la verdad que es importante la marca ¿cómo está? ¿está poniendo bien? ¿está dando servicio? bueno los que se vieron si dieron cita en el torneo pueden darle fe de que las peleas estaban los más parejas acuérdate que este es nuestro primer evento grande así utilizando la marca y yo estuve bien pendiente de eso y de verdad que estoy bien bien con el trabajo que hemos hecho de verdad bueno de parte de Joey Cordero Rubén González y pronto lo vamos a invitar estaba invitado personalmente para eventos estaremos por ahí los intercambios de los coliseos para poder establecer camadería amistad familia no es que gane quien gane los mejores gallos si no nos unimos en el deporte nos van a caer las chichas ¿cómo decían antes? las chichas las chichas la pelea es para los gallos nosotros la amistad yo voy mira y nene ya donde me conocen me dijeron a los caser contigo y yo te estoy y me casaron un gallo contigo pero maté porque después el gallo ven exactamente y muchos muchos nene el que viene el que viene el que viene es para que el ícono de nosotros nosotros somos dos nene y yo es hijo de que se va a hacer un gallero elito él está pendiente a todos pues ya tú sabes cuando tú vayas se va a acordar de ti porque esto es su vida aprovechamos este foro que nos da agradecerle a Cucholo por eso y para soltarle a la juventud que no se dejen llevar por lo que le diga la gente para esto hay un reglamento el reglamento está a la disposición y a la mano de todo el mundo nosotros los jueces no somos infalices podemos equivocar como cualquier persona pero claro que nosotros hacemos nuestro trabajo lo mejor posible de verdad que sí y exhortamos a la juventud a que a que aprendan a respetar el trabajo de los jueces y a que vean desde el punto de vista de que nosotros no somos máquinas nosotros somos cero y nos podemos equivocar como cualquier otro pero que nosotros hacemos nuestro trabajo lo mejor posible a cualquier persona cualquier joven que esté interesado en ser juez también puede ayudar con mucho la medicina para ayudarlo le damos esta destreza le ayudamos a sacar la licencia porque de verdad que es un es un trabajo que no es fácil por eso es que cada vez hay menos jueces pero es un trabajo que es un orgullo para nosotros los deportistas yo fui de inclusión yo me fui a trabajar y no, pero aquí estamos los jueces y el que quiere aprender a armar el gallo y cuidar el gallo tiene que haber un descuento no vaya a buscar un novato de ahora de por cinco minutitos y vamos señor yo lo cojo y a Javier los gallos están cayendo bien y ahora le cayeron perfecto no pero imagínate como cayeron que acabaron con el para Pablo eso es así y el coge dice yo voy a la juventud hay que aconsejarlo hay que aconsejarlo el deporte de los gallos es un deporte un deporte especial para de hecho va creciendo ahora porque ya nosotros vamos a poner el viejo con ese uno pero ellos los que vienen atrás y que con mucho respeto porque todo el mundo está respetando a nosotros y los jueces jueces pasa como todo como le pasa al árbitro en el beibol como le pasa al árbitro en el baloncesto hay decisiones que tú tienes que tomar las fracciones de la gana una cosa y a veces que en este momento tú miras y lo que miras es para el lado desde allá se ve una cosa desde allá hay que ver la cosa yo los gallos los gallos los veo como los boceadores exactamente y ponen un saco y el tipo le mete al saco como si fuera pero cuando va el día de la pelea vamos allá ya se bajó del carro con la canillera en los pies tiene un miedo y esto sí y es como yo digo a la gente para tú ser juez usted no tiene corazón no tiene disciplina no tiene temple no te sientas no te sientas eso es verdad eso es verdad si usted toma una decisión o sea juez no se me da la decisión hay que acabar no entonces tú tienes que tener la paciencia vas a vivir porque hay gente hay gente que son hasta mal criados pero este deporte es un deporte de muchas emociones muchas emociones pues hay veces la gente se deja llevar del momento pero esto es calma la situación que está viviendo hoy en día está viviendo una situación muy difícil entonces pues mira vamos a quitarnos de todo eso con el deporte de los gallos limpio este deporte es un herramienta bien buena para sacar la juventud de la calle para que el deporte de los gallos es una cosa que más te prefieren porque yo voy y me voy allá donde está la gallera cuando usted está bregando con los gallos cuando usted está bregando con sus animalitos tú mira cuando se acuesta por la noche yo pensando al otro día si se acuesta por la noche mañana me levanto y me dice pero ¿ahora? ya mujer mía ¿ahora no son ahora? y yo pues dame que me voy si no me lo llevas allá abajo pues tú tienes suerte porque yo a mí no le gustan mucho los gallos y tengo dos hijos de la nena y no son muy amantes o sea va conmigo la gallera comparte conmigo va a ir trabajando pero usted tiene su familia es de admirar mi señora es una señora especial yo me la puse en el camino y dime al contrario no no yo me la puse en el camino ya está escuchando 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 ya son 44 ya son 44 años yo llevo 25 ya son 44 años y eso fue yo me la puse en el camino porque yo yo no puedo decir pero te voy a explicar cómo la conocí ¿en la gallera también? no tírate algo ahí mira mi esposa la conocí a mi maría mira mira con todas las cosas yo lo digo con orgullo y yo lo digo con orgullo yo vine yo estaba por allá afuera vine murió un sobrino mi hermana vive aquí y le digo ¿usted va para qué baña ahora? no sirve me voy bajé por allá de la casa porque a mí aprieta un día compré una velita vamos a caer este foco y bajé ¿qué pasa? yo tengo una amiguita más arriba y otra por otra iba con uno que a ti iba con otro ella lo sabe ella lo sabe pues pasamos cuando bajamos por ahí ahí es que se ve que la hermana así y esa que salió está diciendo el cuento con la Pia Cruz y el juevesanto se está averiguando eso mucha mucha entonces pues seguimos aquí por ahí un ratito de ese estado un ratito de frente de mi labia llegamos llegamos a a la iglesia de Juanadía llegamos a la iglesia y el sol trae la mía por aquí la vuelve por allá la iglesia donde estaba aceptando la iglesia y lo bueno que te aceptó los gallos eso eso lo más 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 gallero y también y toda la familia que tiene el punto de de bueno día dime ahí que tenemos para los próximos anuncios que tenemos que dar para las personas que no están dando la mano en esto del deporte y por eso estamos yendo a todo Puerto Rico diferentes pueblos para buscar esencialmente gastadores que se hayan vivido como dos rubén mucho tiempo en los gallos y compartir también con mi amigo Joe Witt diferentes jueces en área este oeste norte sur de Puerto Rico así que nos vamos con nuestros auspiciadores y está pidiendo los aquí el pelinoto eres tú bueno muchachos nos encontramos aquí con la funeraria Adame nuestro amigo David Adame número telefónico para conseguirlo David Adame 787-638-7450 y el 787-757-57774 en la funeraria de Adame el servicio que ofrecemos en Carolina es de velatorios cremaciones sumaciones lápidas revistamiento mantenimiento de panteones y traslado cuerpo al exterior donde más en la funeraria del señor David Adame en Carolina bueno esto nos encontramos aquí ahora mismo en el pueblo de Las Marías donde usted puede pasar una noche de plaza entera junto a su familia en el centro de la isla usted sabe dónde en Gutiérrez Get House en Las Marías Puerto Rico el propietario señor Edwin Joel Soto el número telefónico 787-951-7110 quieres viajar un viaje al centro de la isla pues tienes que quedarte en usted sabe Gutiérrez Get House en el pueblo de Las Marías bueno también tenemos aquí la casa agrícola de Cataño el dueño propietario Andrés Ortiz número telefónico 787-310-0159 atendido por los estentos empleados familiares allí en Cataño donde más en la casa agrícola de Cataño así que usted puede llamar muchachos a todos los agrocentros medicamentos para sus animales perros gatos caballos comida para todos esos pollitos gallinas gallos donde más en la casa agrícola de Cataño propietario Andrés Ortiz bueno muchachos estamos aquí en Palmer Baker y esto es en el pueblo de Las Marías 787-827-3266 si usted va para el centro de la isla y no entra a la panadería Palmer Baker en Las Marías usted no está en la vaya ahí pruebe los bizcochos las donas los jugos hacen un bizcocho de china espectacular así que muchachos el pan riquísimo en el centro de la isla donde más en Palmer Baker en Las Marías Puerto Rico bueno mis amigos si tú visitas San Juan tienes que entrar a comer en el restaurante El Jibarito también en las redes sociales en la fonda del Jibarito en el viejo San Juan eso queda en calle Sol 280 teléfono 787-725-8375 donde más en el Jibarito viejo San Juan o la fonda del Jibarito en Facebook vaya allí coma comida criolla espectacular en el viejo San Juan bueno muchachos si usted necesita un medicamento en el pueblo de Atillo usted vaya a la farmacia Corcovada el teléfono es 787-820-4747 en el pueblo de Atillo Puerto Rico la super farmacia Corcovada en el pueblo de Atillo medicamento todo para salud perfume lo que usted necesite en esa farmacia lo va a encontrar así que llame al 787-820-47477 bueno muchachos buenas noches mira quien encontramos por aquí la marca Caribe la que vino a revolucionar a Puerto Rico en este deporte donde se comunican ustedes muchachos el señor Joey Cordero 939-217-8624 es responsable de esta marca ya lo sabes marca Caribe que la que vino a revolucionar este deporte marca Caribe bueno muchachos nos encontramos aquí en el restaurante El Gallo Café Ambar en Dorado Puerto Rico 187-626-5556 atendidos pues atentos empleados el negocio de Rafael Hernández aquí en el Gallo restaurant ubicado en Dorado Carretera número 2 en Dorado muchachos así que pase a comer aquí de todo para sus gustos cerveza fría trago frío y lo que le gusta a la gente las maquinitas para que se puedan entretener diariamente aquí en el Gallo Café Ambar en Dorado bueno muchachos otra jugada más difícil de olvidar nuestro amigo Juan Orama Gigi Orama miércoles 7 y 8 miércoles 7 y 8 jueves febrero pesada a las 11 y media a 1 de la tarde segunda edición del gran torneo Gigi Orama Juan Orama así que las reglas del torneo son dos polios marcados de abril y mayo peleados sin pelear así que vayan y llamen alta del 30 de enero al 787-949-6426 bull de 500 puestas de 500 pesos de 35 a 313 ingresión de 100 dólares muchachos donde va a llamar al 787-949-6426 lo esperamos club de Atillo miércoles 7 de febrero y 8 jueves en donde va en el club de Atillo bueno muchachos aquí estamos en el club de Atillo que es un verdadero intercambio entre Atillo versus Isla Verde cuando es el viernes 26 de enero 2024 pesada a las 11 y media a 1 puestas de 500 en adelante te invito a tu amigo presidente Saúl Barreto donde más en el club de Atillo 26 de enero pesada a las 11 y media a 1 de la tarde bueno muchachos ya caímos aquí otra vez estamos aquí en vivo otra vez y recuerden que los anuncios pues los vamos estamos en vivo en todo Puerto Rico hay poco internet en muchos sitios estamos hablando de eso mismo nosotros cuando yo fui al pueblo de Jaiú ya hace como una semana y el programa de Puerto Rico es la tormenta que tuvimos dichosos somos nosotros que fuimos el primer deporte que se levantó nos unimos a la callera y pues empezamos a jugar gallo con fraternizar en la callera eso fue un punto de encuentro como dije don Rubén algo que le quieras decir a tu público la gracia a tu pueblo a tu familia un mensaje bien grande a todo tu tu núcleo familiar que te van a dejar esta grabación que yo siempre el 35 para que puedan en algún momento algún día voy a ver a la papi lo entrevistaron en mi casa y a ver los recuerdos lindos que yo tengo ahí exactamente yo espero la gracia a ustedes por venir aquí a yo a ustedes a ver y yo pues mis hijos mis familias yo los adoro demasiado yo quiero mis nietas mis hijos demasiado demasiado bueno entonces tengo un nieto conmigo que se le mueve el corazón que está conmigo aquí y ya es tuyo ya lo tengo trabajando yo creo que ellos tienen lo que necesitan ellos y yo estoy y no puedo se lo voy tengo un familia seguro que sí nosotros somos bien grandes tenemos mucho y nosotros compartimos en familia González David mi hermano entonces ya está González Cartagena son los hijos míos ya familia chimpito más con los Rodrigo González yo soy Rodrigo mi familia es de aquí de moda mi cerebro de ahí y lleno de ahí que eso me cuenta para ellos en el mundo ni yo ni nadie mi esposa mi esposa porque me voy a dar tantos mensajes que necesito mucho tiempo para eso necesito mucho tiempo para eso pero nada para ella pues como ella sabe siempre estamos hundidos en las buenas y las malas compartimos yo a ella la quiero la quiero demasiado siempre está conmigo y compartimos en las buenas y las malas y la que ella viva la gente quiera que va conmigo eso es ella conmigo es mejor no puede ser si yo creo que hay algo y soy mal agradecido bueno Rubén volvemos a lo tuyo para que la gente cuando quiera buscar los gallinitos los papujos o sea con todas esas que llevan los gallinos tiene muchos años 787-238-002 ahí está 787-414-4661 ahí está usted llame aquí a Juan Adidas el señor Rubén González y bienvenido y me espero que usted que es el niño pero tú dices el niño y el niño tiene como de seis pies y pico yo esperaba un niño chiquito no yo la hija mía también la hija mía fuentes no para mí no estos son fuertes todos duros en el trabajo yo trabajé yo trabajé mucho y yo trabajé duro esa casita que está ahí la hice yo completa sacrificio con los gallos entonces eso lo piqué yo a la vuelta por ahí eso es una laja que yo piqué todo eso donde mejor está en ese soportado que no diga nada 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 para hacer los jóvenes de las columnas giradas oye de los castadores que tú has tenido esta trayectoria cuál es tu mejor aliado que tú digas a ver porque ellos de estombe a mí me llenan cada vez que los veo pero sientas una miración por otro tipo de castador que hay que casta otro tipo de espuma o tú lo admiras o sean grandes amigos seguro que sí mira este pello una sillita con castador un castador muy fino el papá por tu modo también el daniwán también muy buen castador la sigue tú la sigues yo si echamos un solo año con daniwán y de tu área cuál es tu mejor aliado bueno amigo que siempre comparto que dices mira vamos a mezclar esto con lo tuyo o mira este por ahí está este eric gonzález eric gonzález eric gonzález que sí que castador está muy bien y hemos tenido este me dijiste uno ahorita que era para Pobumán que también te estaba fijando con los públicos si Pobumán si te ambiente muy con castador así que lo veo ahora porque ahora está jugando mucho para Colombia Colombia y Santo Domingo ahí porque ya antes de venir pues ya ya habían pasado los animales y de eso pero hay muchos castadores hasta César Cordero si César Murió yo trabajé en Isabel cuando vayas una gallina de Betancur de César Cordero que yo le compro ah pues ya tú sabes que tú ibas a buscar tú también encoge a la isla no yo no sé lo voy a revisar y si tú ves ahora mismo yo estamos buscando el gallo original de esos gallos tiene 18 años y tú ves y parece un pollo ajá y el nieto chiquito que estaba ahorita ahí pues el sacudo fue una gallina el padre los echó y tú sabes que nacieron después de 18 años de gallo y si tú ves qué clase de pedotas de pollo dijo que los pollos la producen no pero la alimentación es muy importante y ese gallo yo lo tiré una sola vez estaba con cresta ahí ¿verdad? completo fuerte grande te has suelto te has suelto en un machero con gallinas nada más te has suelto y tú ves y parece un pollo y tienes lo tienes bien cuidado no ya no voy a echar gallina porque ya hace tantos años pues el nieto recogió un huevito el padre los echó el cuadrado los dos y el día el gallina entró con si hace un pollito de 10 meses este tiene uno y eso ya está más grande que los que tiene este y otra cosa mencionaste ahora ¿te gusta gastar con el cubador o te gusta que la gallina saque un pollo siempre la gallina hasta para que le voy a comprar en el cubador ahí entonces pues el compro en el cubador tiene tres hace 900 huevos ¿te gusta la gallina? no me gusta la gallina 900 huevos nunca me gusta que nos saque la gallina la gallina venga cuál tiene su esencia a mí me gusta me gusta a mí me sacaron dos ayer mire Marteo a la gallina y la tinta Daniel 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 Rodríguez saca según me canta 200 pollos un momento y el dos en el cubador no gallina misma yo siempre no no sé yo voy a buscar arena varilla además ok vamos a dar eso consejo a la gente la que está en la orilla la que está en la orilla la que el mar esa arena varillita especialmente Isabel y Páñez que es mucha esa arena está en el balde y no te daño nuevo no te daño nuevo arena es caliente mucha gente le echan arena en ejido también las mezclas porque el tiempo es frío el tiempo es frío esa arena se pone fría en este tiempo se le daña mucho huevo ahora ahora la arena de Marteo es el sector surcarita con el vino es caliente y la tiramos aquí en esta área cuando estuvimos marcando contigo en Sabana Grande yo vi que mucha gente estaba adelantada en eso el pollo aquí ustedes gastan un montón de pollo a veces nosotros allá con la lluvia los huevos se mueran acá acá la arena amarilla funciona muy bien el que quieras probar es la que tú veas es un baldecito en el balde en el balde y ya la encargo en el balde parado ya se tira y sacan tú el balde parado ahora mismo se echa por lo menos este ocho pulgadas tres pulgadas de arena y ya y ya con eso no tiene que ser ni la lina arena arena a la orilla del mar eso es arena amarilla eso es muy bien esto va me decido cobre un balde y ya bueno aquí está Don Rubén lo que le interesa los gallinos papujos blancos gallinos jubios la otra hostilidad y lo vinimos a felicitar porque por poco hace historias bueno así que vamos vamos ya estamos la batida nos está causando un poco de problema tenemos el tiempo máximo en la torre de hoy con Rubén estamos hasta una hora y media en su casa gracias por abrirme a la puerta gracias a Joey por traerme a conocer uno de los grandes de admiración a usted que lo había visto pero no había tenido la oportunidad de hablar una conversación porque a veces uno en el trabajo o habla a mí pero cuando una persona va bien de alguien es porque está en su corazón y de tanta gente que yo que me dio honor tengo esta persona pues esto es agradable mensaje para despedirnos yo quiero dar las gracias a ustedes que están aquí por haber llegado hasta aquí un placer un placer por estar aquí a conocer compartir y espero que estallan para que se puedan escuchar un poquito de la terapia es un honor de estar aquí en su casa de la que se quiera compartir con ustedes gracias sintoniza en Gallo 100x35 sabe que estamos en el Cruyzo San Juan los jueves por tarjeta lunes por tarjeta los miércoles y un hitocidita a las 4 de la tarde cada hora los sábados a las 11 de la mañana igual que yo en el Cruyzo Villalba estamos jugando los sábados en el Cruyzo Villalba desde la tarde domingo comenzamos domingo 21 con el pesar de las 10 de la mañana y el club de los socios jugamos miércoles con pesadas a las 4 y vamos a implementar la jugada por tarjeta empezamos el lunes 29 recibiendo gallos hasta la 1 de la tarde ahí los esperamos en el en el Coliseo Club de Villalba para atenderlos de la mejor manera así que nos despedimos desde en casa de Rubén González Dávila muchas gracias un placer compartir con todos ustedes con su familia y sus hijos gracias gracias a ustedes me siento más que feliz ya oye mira no estoy hablando de las comunicaciones mira el posto que salió atrás de la antena de la antena de la antena se ve de lejos de lejos de la antena gracias gracias